Vamos al Evangelio de Lucas El capítulo 1 versículo 38 Dios está esperando que tú respondas El mayor privilegio que puede tener un ser humano Es servir a nuestro Señor Jesucristo En el libro de Lucas capítulo 1 versículo 38 Todo el mundo con los ojitos en la Biblia Entonces María dijo María era una jovencita Los académicos dicen que tenía 15, 15, 16 añitos Era una simple jovencita María no tenía títulos ninguno En esa época las mujeres no podían ni leer la Biblia Ni trabajar María tenía un comprometido que se llamaba José Pero María era alguien sencilla Entonces María está en sus asuntos, en su inocencia, en su sencillez Pero allá en el cielo Dios Padre hace una reunión Reunió al Hijo, reunió al Espíritu Santo, reunió a todos los ángeles A los escuadrones de Israel y le dijo llegó el tiempo Es el tiempo de enviar la redención al ser humano Hijo, necesito que te encarnes Ahora escucha bien La única manera de entrar al cielo es a través de Jesús Pero la única manera de entrar en la dispensación humana y en el tiempo Es a través de una mujer Piensa lo que acabo de decir La única manera de entrar en la dispensación humana y del tiempo es a través de una mujer Eso no lo puede hacer un hombre disfrazado con una peluca y con cosas potizas por todos lados Reprendo el diablo en la locura Toda esa locura estúpida para afuera, para afuera, para afuera, para afuera La única manera donde Dios pone su mano para crear otro ser humano Es a través de una mujer Pero la única manera que entramos a la eternidad es a través del Hijo de Dios A través de Jesús Dios Padre dijo llegó la hora vamos a buscar cómo entrar, cómo entrar Y encontraron a María María era joven Pero María Mira la respuesta de María El ángel la visita y le dice El Señor te está llamando El Hijo se va a encarnar Necesita un cuerpo de mujer ¿Qué tú dices María? Esa es la invitación Yo sé que en la aldea se va a formar el bochinche Yo sé que José va a salir corriendo Yo sé que tu papá se va a poner bien bravo Yo sé que te esperan tiempos difíciles pero tranquila Que el Señor es fiel Yo no sé cómo va a pasar eso Porque yo no conozco hombres Yo no sé cómo va a pasar Tranquila No te preocupes cómo va a pasar Cuando tú le dices sí al Señor Él se encarga de hacer todo lo que tú necesitas Para que pase lo que Él te pidió que pasara Y mira la respuesta Entonces María dijo Es aquí la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra Eso es lo único que Dios necesitaba Cuando ella dijo esas palabras El ángel se fue Y le dijo a Dios Ya la tenemos El poder de obediencia de una mujer De una jovencita Dios usa los que están dispuestos Dios nos llama a los preparados Dios prepara a los que respondieron Sí al llamado El mundo no entiende esto Porque el mundo tú sabes Viene que si el PhD Que si no sé qué di Que si la preparación Que si los títulos Que si el orden Y la religión Que si esto Que si lo otro Que si aquello Que si lo otro Mira que privilegio más grande Que dentro de ti Este Dios Formándose como ser humano Ella no tenía preparación ninguna Pero ella tenía Un corazón de sierva Un corazón de sierva Y ella lo hizo en su libertad Dios se sintió honrado por ella Ella no tenía套 Y ella lo hizo en su libertad Y ella lo hizo Y ella lo hizo